¡Gracias! De veras escucha lo que dicen las olas del mar Escucha, escucha, de veras escucha Es un día genial Conchas de mar buscamos entre la arena Nuestros nombres escribiré aquí Buscaremos cangrejos y correremos tras ellos Ten cuidado, te pueden morder Escucha, escucha, de veras escucha Lo que dicen las olas del mar Escucha, escucha, de veras escucha Es un día genial Andaremos en jetski, volaremos cometas Nadaremos en el agua del mar Descansamos al sol en un cálido día Así disfrutamos hoy Escucha, escucha, de veras escucha Lo que dicen las olas del mar Escucha, escucha, de veras escucha Es un día genial Ponte tu playera y protégete del sol El clima es tan bueno aquí Comeremos galletas Comeremos galletas Tomaremos helados Tomaremos helados Pasaremos un día genial Escucha, escucha, de veras escucha Lo que dicen las olas del mar Escucha, escucha, de veras escucha Es un día genial Es un día genial